Después hay otros que tratan de utilizar la existencia del libre albedrío como un mazo, ¿ok?, para darles por la cabeza a aquellos que solo se enfocan en la soberanía de Dios. Por eso es que nosotros debemos de tomar un punto medio y ser lo suficientemente maduros para darnos cuentas que ambas se mantienen en tensión en las Escrituras. ¿Qué es el futuro? El futuro de punto de observación atemporal situado en la eternidad. Esta sería mi gráfica. La primera es como si Dios estuviera viendo por una bola de cristal a ver qué es lo que va a pasar. Esta es más que todo la que yo sostengo que Él está en un punto atemporal situado en la eternidad, ¿ok? Esta es la postura que yo sostengo y continúo leyendo. ¿O conoce el futuro como consecuencia de su voluntad de que sea así? El primer punto de vista deja abierta la posibilidad que el conocimiento de Dios esté determinado por las acciones libres de las criaturas, ¿ok? Y esto sería, ya Dios no sabe las cosas porque es Dios, sino Dios sabe las cosas porque suceden. Y yo creo que aquí tendríamos que tener un muy buen argumento para reconciliar esto con la idea o el concepto bíblico de Dios, ¿ok? Continuamos. Muchos, el otro sería, ok, muchos de las criaturas, mientras el segundo excluye esta posibilidad, muchos teólogos weisleano-arminianos prefieren la primera opción, ya que tiene interés en destacar el material bíblico que prioriza el libre albedrío de la criatura. Entonces, diríamos eso. Hay personas que no toman en cuenta, que solo quieren utilizar la soberanía de Dios como un mazo para darle por la cabeza a aquellos que afirman la existencia del libre albedrío, ¿ok? Después hay otros que tratan de utilizar la existencia del libre albedrío como un mazo, ¿ok?, para darles por la cabeza a aquellos que solo se enfocan en la soberanía de Dios. Por eso es que nosotros debemos de tomar un punto medio y ser lo suficientemente maduros para darnos cuentas que ambas se mantienen en tensión en las escrituras. Y para ser lo suficientemente honestos, para decir que existe un cierto nivel de misterio en como el libre albedrío del ser humano, que es parte de ser creados a imagen y semejanza de Dios y la soberanía de Dios, ¿ok?, se pueden mantener en equilibrio, ¿ok? Pero eso no quiere decir que ambas no puedan convivir armoniosamente, pero tampoco debemos tomar los extremos. Los extremos, tomar extremos es una señal, podría decirlo yo para no decirlo de manera peyorativa, es una señal de falta de madurez, es una señal de falta de capacidad de raciocinio y intelecto. Así lo voy a dejar, ¿ok? Y de humildad también, y de humildad. Yo creo que también vale enfatizar lo necesario que es la humildad para nosotros poder adentrarnos en las escrituras que no vamos a nunca a conocer plenamente y que es necesario para nosotros saber que Dios nos ha dado, nos ha dejado suficiente conocimiento para sostener cosas de manera correcta, para sostener posturas de manera correcta y al mismo tiempo el suficiente nivel de misterio para todavía mantenernos maravillados de su ser. ¿Ok? Y continuamos. Ok, continuamos. Muchos teólogos hueslenianos arminianos prefieren la primera opción ya que tienen interés en descatar el material bíblico que prioriza el libre albedrío de la criatura. Muchos teólogos reformados calvinistas optan por la segunda perspectiva en diferencia a los temas bíblicos que hacen hincapié a la soberanía de Dios sobre su creación, incluida la fe humana. Ambas escuelas de pensamiento coincidirán, sin embargo, en que el conocimiento de Dios sobre la criatura debe ser, en cierto sentido, de un tipo distinto al que tienen las criaturas entre sí, ya que Dios se relaciona con la creación como creador, como aquel de quien la creación depende para su existencia. Yo creo que esto es muy importante. ¡Gracias!